We can't stop, 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 we can't La gente se humaniza, todo se hace con prisa, llena tu vida de risa, este mundo no es seguro, se ve negro en el futuro, todo se está haciendo trizas, llena tu vida de risa, la familia no se entiende, la alegría no se emprende, nadie acude ya a misa, llena tu vida de risa, los ladrones hoy pululan, roban hasta sepultura, te roban hasta la camisa, llena tu vida de risa, por Dios que risa me da, por Dios que risa me da, por Dios que risa me da, ¡Por Dios, qué risa me da! ¡Por Dios, qué risa! Llena tu vida de risa, este mundo no es seguro, se ve negro en el futuro, todo se está haciendo trizas. Llena tu vida de risa, la familia no se entiende, la alegría no se emprende. Nadie acude ya a misa, llena tu vida de risa. Los ladrones hoy pululan, roban hasta sepulturas, te roban hasta la camisa. Llena tu vida de risa. ¡Por Dios, qué risa me da! ¡Por Dios, qué risa me da! ¡Por Dios, qué risa que me da! ¡Por Dios, qué risa me da! ¡Por Dios, qué risa me da! ¡Por Dios, qué risa que 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 me da!